www.achiras.net.es, el portal de Girón. La reunión convocada para las 17 horas inició 40 minutos tarde. El alcalde José Miguel Uyska explicó a los presentes la necesidad de dar solución a problemas que por décadas vienen causando retrasos y daño a toda la colectividad y principalmente a los niños. Porque no nos ponemos de acuerdo a hacer las cosas bien, les hemos prohibido la capacidad de ejercitarse, de descubrir, les hemos prohibido, les hemos cortado la posibilidad en estos 24 años a esa gente nuestra que pudo haber tenido un espacio excelente. Los asistentes manifestaron no estar en contra del desarrollo, pero... Hay una serie de escritoras que se nos ha hecho llegar, unas copias de algunos señores concejales, de que algunos de esos cuerpos de terreno tienen alguna tela de duda en la forma en cómo se consolidaron en la parte final de este proyecto. Se pidió esclarecer estos temas antes de pasar a proyectos. Que se saque a la luz la denuncia que hicieron los dos señores concejales, Paus Cávila y Jair Panamá, sobre los negociados que se han hecho de estos lotes de terreno. Primero, ¿qué está ocurriendo? Para nosotros saber un poquito y no se haga caso a lo que está enciente en la calle. El alcalde sugirió conocer el proyecto y de allí pasar a discutir los otros temas, petición aceptada por los presentes. El catedrático, universitario y alumnos desarrollaron la propuesta del parque lineal denominado Pambadel. Tiene aproximadamente 30.000 metros cuadrados de intervención y tiene que ver con los espacios que son públicos. El proyecto de este tipo no solo permitiría mejorar un espacio público, sino la posibilidad de tener un vivero público. Pero para los presentes el tema fundamental de la reunión no era el proyecto, sino dónde se lo podría emplazar. Estamos aquí sobre todo, se nos ha convocado para tratar el tema de socializar un proyecto, pero un proyecto que todavía no se nos ha explicado sobre qué terrenos se van a construir, qué tipo de acuerdos se está realizando para llegar a tener ese terreno, porque en este momento no tenemos. A la universidad le habíamos presentado estos espacios, que lo único que no se tiene sería el espacio de la participación, que podría darse, pero luego existe todo el marginal hacia el otro lado, pues sería el marginal que está en la mesa de 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 la mesa. En este plano podemos decir al vecino, al amigo, a todos, mira, así es, esto es lo que está proponiendo el municipio. Si está contemplado el anillo atlético con sus medidas respectivas, y si es que está, es parte de este proyecto también. Cuando, si está yéndose incluso encima de la quebrada, la cancha, que entiendo que es una base de hormigón, una estructura bastante vistosa e imponente, estoy seguro que no tiene espacio contra el arco. Yo puedo afirmar con casi absoluta certeza que no se está quedando el espacio para el anillo atlético de la cancha existente. Si consideres el espacio en donde va a quedar el estadio que hoy existe, en donde va a quedar el anillo atlético que no existe, y en donde va a hacerse el toraderío, y en donde va a hacerse el cerramiento. Y la posible obtención del terreno sería una participación comunitaria en caso de que el GAD dé paso a un fraccionamiento. Lo que sí quisiera aclarar en este tema es que el asunto es netamente jurídico. Sé que todavía el problema se encuentra en litigio del terreno. Ojo, esto es una propuesta, no es en ningún momento que se ha aprobado, es una propuesta de fraccionamiento, puesto que al Departamento de Obras Públicas se llegó el requerimiento de que se deje una zona del terreno para el fraccionamiento de los señores, y el resto sería para participación comunitaria, que quedaría como área verde para el municipio. Los ciudadanos consideran falta de claridad en la supuesta participación comunitaria porque en el cuerpo de terreno estaría siendo sumado una porción adjudicada mediante una aclaratoria que no la consideran legítima.